Sí, y uno de estos cerro lacto. Claro, esos líquidos. Mira, nada dulce. Qué bueno. Uy, ese gustoso. Me cuento, me cuento. Me cuento, me cuento. Me cuento, me cuento. El bistro mástico lo acostumbra a McDonald's. Es, dice que si dejan de usar pañales, están aptos para ir a McDonald's. Nos presiona para que hay gente de usar pañales. Tiene que dejar de usar pañales para ir a McDonald's. Ahí están las pañales, porque él no cambia pañales. Pero van todos, po. Allá, todos. Para la mamá, los grandes chicos. Todo el montón. Desde los grandes hasta los chicos. Sí. ¿Cómo se llama? Los regalonesos. Porque él no los cuida. No, justamente. Y él dijo, yo no me hago cargo de los cabos, me hago cargo de los papás. Entonces, por eso es que él hace ese regaloneso. De una hora a la semana los funde. Claro. Pero está bien, porque él no se hace cargo. No. Y también les cortó la ayuda que está muy bajo. No lo hacían nada. No lo hacían nada, entonces. No pagaban ni la luz, nada. Entonces les cortó eso. No trabajaban nada. A ver, pero él no trabaja. Entonces también, porque se les financiaba la alimentación. Todo. Todo. Y le cortó. ¿Quién era mucho ya? ¿Cuántos años? Toda la vida. No. Yo al que le finanzo cosas. Javier es un objetivo médico completo. Yo tengo la educación. Yo le doy algo al aguantito. Pero él, Javier, no es que no. Yo le doy. Yo le doy algo al aguantito. Yo. Yo.